Entregalo, lucha sí, entrenalo, lucha sí, entrenalo Lucha sí, entrenalo, lucha sí, entrenalo Rikki renuncia, Rikki renuncia, ¿cuándo ahora? Rikki renuncia, ¿cuándo ahora? 3, 2, 1 3, 2, 1 hermano boricua que me escucha aquí estamos sal para acá la vamos a pasar bien chévere y de paso nos vamos a respetar mira que belleza ya regresamos y Adel y Adel y Adel vamos a ver si va que cueste lo que cueste de norte a sur de este a este y esta lucha sigue cueste lo que cueste que cueste lo que cueste lo que cueste bueno gracias a ustedes gracias a ustedes vamos para encima aquí con ustedes mi gente vamos para encima sí señor gracias a ustedes Saluden que están en vivo ¿Qué los motiva estar aquí hoy? Bueno, nos motiva estar aquí El gobierno abominable Muy bien, estamos pidiendo Respeto, ¿verdad? Justicia Y estamos indignados Muy bien Muchas gracias por estar aquí Corazón, dile algo a la gente Para que se acerquen por aquí Tienen que venir, anímense Y salgan de sus casas, ¿por qué? Los necesitamos aquí, ¿ok? Hay que sacarlos como del lugar Amén Y por la seguridad no se preocupen Que hoy vamos a tener La gente Vamos a estar pendientes de que nada malo suceda Y si fuera el caso, pues haríamos desobediencia civil Que es resistir, pero eso no va a suceder Así que vamos para encima y aquí los esperamos Miren qué linda sigue mi gente aquí congregándose Con esta puesta de sol Siguen caminando, siguen llegando Y aquí detrás de nosotros Esta marcha que no No tiene fin Y hasta allá abajo, señores Miren cómo está se oyendo de gente Y seguimos caminando Somos más, muchos más Lo que estamos exigiendo es dignidad Y lo que estamos exigiendo Que se haya justicia en mi país Que se haga justicia en nuestro país Aquí estamos Saludos aquí a la cámara Estamos en vivo ¿Qué los motiva estar aquí esta noche, chicos? Sacar al cabrón de Ricky Ajá, muy bien Ajá, muy bien Creo que eso gustó Creo que eso gustó Sí, señora ¿Usted es joven que la motiva a estar aquí hoy? En esta marcha junto con su compañero ¿Usted está en Dios? ¿Sí? No, libérala Muy bien Lo importante es que estamos haciendo actos de presencia Haciéndonos sentir Y comunicando nuestra indignación Y el coraje que tenemos Por habernos robado tanto dinero Y por haber abusado de nuestra confianza Y del amor que le tenemos a nuestro pueblo Así que Boricua que me escucha Sale de tu casa Y aquí nos vemos Seguimos reportando